No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estoy sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Un Biden Soy así, soy así, soy así Relajad Y tú ni me conoces a mí Bien, relajad Soy así, soy así, soy así Relajad Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Que no te preocupes si no te preocupes Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo En la cama, relajada Con mi cama, con mi cama Soy yo Así soy yo Gracias 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 Gracias